Gracias. No, no. Gracias. 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 Señoritas jóvenes, ¿Cómo están? Muy buen día. a quienes habla el doctor Manuel Yupanqui encargado de realizar esta actividad una nueva teórica, un nuevo tema bastante importante dentro del ámbito fisiopatológico general y específico en diferentes procesos patológicos espero tengan buena recepción de ese lado, por favor avísenme si es que todo va bien, si se me escucha se me escucha normal doctor muchísimas gracias entonces sin mucho preámbulo agradezco su presencia su participación, esperemos que al concluir esta actividad pues ustedes se sientan capaces de entender este proceso fisiopatológico pero si alguien más puede hacerlo le vamos a agradecer y después nos comparten en el link he intentado grabarlo en otro dispositivo y me rechaza lamentablemente a mi persona así que si alguien más tiene opción por favor le vamos a agradecer y nos comparte bueno vemos inicio que nos va la hora el proceso de la inflamación el proceso fisiopatológico de la inflamación lo vamos a encontrar como un efecto directo e indirecto en diferentes entidades mórbidas muchas patologías generan trastornos inflamatorios directa o indirectamente y de este modo el tejido donde se genera este proceso fisiopatológico inflamatorio obviamente queda dañado pero parte de la inflamación incluye un proceso de regeneración y reparación o restauración del tejido afectado es decir la inflamación no debería durar mucho tiempo pero vamos a ir viendo que hay muchas entidades patológicas que generan trastornos inflamatorios de larga data procesos fisiopatológicos inflamatorios crónicos iniciemos pues algunas definiciones que tenemos que brindar voy a leer de abajo hacia arriba para que no se malentienda lo que dicen algunos autores por ejemplo el señor Mernikov dice es un mecanismo de defensa o sea la inflamación es un mecanismo de defensa a través de los tejidos vivos y vascularizados contra una injuria o agresión local en otro texto el texto de Robin en la opción del medio en el párrafo del medio indica que la inflamación es una respuesta vital del organismo frente a una agresión que desencadena una serie de reacciones en el sitio lesionado y simplemente con un pequeño aporte el primer párrafo donde yo les estoy planteando una definición personal por un lado pero que está tratando de compilar todas aquellas ideas que tienen diferentes autores respecto a la inflamación es decir podemos decir que este proceso la inflamación es un proceso fisiopatodinámico tanto bioquímico como celular a modo de respuesta orientado a la defensa y restitución de un tejido injuriado o lesionado por algún agente causal y quiero resaltar esta parte que dice dinámico es decir no es estático va ocurriendo paulatinamente diferentes etapas o estadios o momentos del proceso fisiopatológico como tal entonces diferentes mecanismos vamos a ir describiendo además acontecen desde que se injuria se lesiona y en algunos casos no necesariamente con lesión directa que se va generando ese proceso fisiopatológico la inflamación algunos términos generales de tipos fisiopatológicos que también tenemos que conocer por ejemplo flogosis la flogosis que se entiende también como el proceso inflamatorio en el ámbito de la fisiopatología clínica y la medicina en general es una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa de la lesión celular deriva del griego flogosis inflamación flogos o flogos flama el sufijo cis acción no proceso y se puede sobreentender en una traducción casi literal a la flogosis como lo ha planteado Hipócrates que nos decía flogosis igual que quema y ya desde entonces se van más o menos entendiendo diferentes mecanismos que acontecen porque el proceso inflamatorio entenderán ustedes acontece con una etapa o con una manifestación en todo caso de rubor y calor está rojo y está caliente el tejido injuriado e inflamado lo que después se traduce con los llamados signos cardinales de la inflamación ¿de qué depende que la inflamación sea mayor o menor? el tipo de tejido no es lo mismo que se lesione la piel a que se lesione la mucosa o que se lesione un órgano una víscera no es lo mismo que nos pagamos una herida lineal de uno o dos centímetros a que suframos un accidente traumático con pérdida de sustancia tejido blando perdido en extremidades o las quemaduras no es lo mismo entonces estos factores van a influenciar a que el proceso inflamatorio sea de mayor o menor intensidad de mayor o menor gravedad otro el mecanismo de producción de la inflamación no es lo mismo cortarnos con un vidrio que haya una herida penetrante entonces del mismo modo este factor influenciará en que la inflamación sea mayor o menor más intensa menos intensa más grave menos grave el agente causal repito no es lo mismo que nos pique una abeja a que por ejemplo nos muerda un can no es lo mismo o en su defecto ingresen microorganismos a nuestro medio interno y nos empiezan a generar una reacción inflamatoria no es lo mismo el agente causal y el mecanismo de acción o de producción de la inflamación no es lo mismo el tiempo de la agresión una cosa sería el piquete de una aguja y otra cosa sería que estemos expuestos a un calor muy fuerte que tristemente por algún motivo un paciente sufra una quemadura que pueden durar minutos que pueden durar menos tiempo incluso depende de la respuesta también pisular y esto está directamente relacionado con los otros factores ¿cómo reacciona mi tejido a la agresión? ¿cómo reacciona mi tejido a la invasión de microorganismos? hay tejidos que son mucho más dinámicos en su proceso de regeneración a diferencia de otros la piel tiene una buena capacidad mitótica entonces puede reaccionar mucho más fácil a una agresión aunque dependerá de los otros factores que hemos dicho la mucosa lo mismo pero hay tejidos como las neuronas el parenquima renal que tristemente tienen un proceso dinámico de división de mitosis o nulo o muy lento entonces para reparar para mejorar el estado de inflamación pasarán meses e incluso años y en algún caso tristemente demorará tanto el proceso de regeneración y restauración del proceso inflamatorio por lo que el trastorno inflamatorio queda obviamente ya instaurado como un proceso prolongado una inflamación crónica eso incluye la capacidad regenerativa del tejido y por último dependerá también con un factor externo que nosotros apoyemos con diferentes medios entre ellos medicamentos obviamente analgésicos que acompañarán para disminuir el malestar de nuestro paciente pero si estamos entendiendo que se está generando un proceso inflamatorio pues tenemos que inhibir aquellos factores proinflamatorios sobre todo los mediadores serológicos leucocitarios interleucinas prostaglandinas leucotrinas factores de necrosis y otros que en vez de ayudar obviamente agravan la situación del daño tisular ¿Cuáles son los mecanismos que pueden generarnos inflamación? Desde un punto de vista general ojo es un poco difícil de hacer esta subdivisión esta subclasificación es más propio por si acaso no están muchos textos referidos de esta manera pero podríamos catalogar dos grandes mecanismos generadores de inflamación causas internas causas externas pero dentro de las causas internas tenemos que sobreentender que hay un agente causal que nos esté invadiendo teóricamente es externo pero para producir un proceso inflamatorio alguien tiene que invadir nuestro tejido o sea ya está adentro porque si no estuviera adentro pues no genera nada dentro de esas causas internas podemos reconocer la parte biológica lo que es habitual y donde podemos hacer énfasis es decir infecciones invasión por virus hongos bacterias parásitos sobre todo virus y bacterias son los mayores por decir así encargados o agentes causales para generar procesos inflamatorios tanto agudos como crónicos un proceso inflamatorio interno estará también mediado por el proceso de respuesta inmunitaria la inmunidad donde la respuesta alérgica inmunidad celular y la inmunidad también humoral generan un pequeño proceso inflamatorio pero dependerá de la gravedad mejor dicho de la intensidad de la respuesta inmunitaria procesos que vamos a conocer como trastornos de hipersensibilidad tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 hay reacciones inflamatorias autoinmunes tanto locales como sistémicas factores externos que generan inflamación físicas obviamente radiación solar rayos UV lesiones directas traumas contusiones por accidentes por caída golpes directos térmicos ya decíamos hace un rato calor frío generan procesos inflamatorios de menor y de mayor gravedad dependiendo la propia radiación factores químicos como toxinas generadas tanto por virus hongos bacterias y parásitos sustancias tóxicas como los venenos y otros compuestos también que son nocivos o dañinos para nuestro tejido para nuestros tejidos en general eso incluye el alcohol sustancias ilícitas consumo de droga un trastornos generados incluso por medicamentos pueden concluir o terminar desencadenando procesos inflamatorios siguiendo la línea del texto de Robbins por ejemplo en su segundo capítulo donde nos habla del tema de la inflamación podemos encontrar cuatro fases para la inflamación obviamente la primera etapa tiene que ser una agresión pero dependerá dependerá de que si volvemos un segundito acá incluso podemos decir que hay procesos inflamatorios sépticos o infecciosos y hay procesos inflamatorios no infecciosos obviamente los infecciosos abarcan virus hongos bacterias parásitos y los no infecciosos estarán mediados por los otros factores tanto internos como externos si me dejo entender entonces pero hay una agresión directa o indirecta y esto genera obviamente una respuesta ya inmediata en una segunda fase encontramos la reacción vascular cambios en la vasculatura en la microvasculatura luego se trata de limitar en una tercera fase se trata de limitar y evitar que este proceso se disipe se expanda o se haga más grande o más intenso se trata de hacerlo más focal la localización para que finalmente el propio tejido dependiendo de sus capacidades pues logre entrar en una etapa de regeneración y reparación de el tejido lesionado desde un punto de vista clínico podemos dividir o subclasificar a la inflamación en dos algunos dicen tres en una inflamación aguda en una inflamación crónica la inflamación aguda es de inicio rápido pero de duración corta pueden ser solamente unos cuantos días exagerando un par de semanas en cambio la inflamación crónica ya es más insidiosa obviamente toda inflamación crónica inicia con una inflamación aguda y después se va cronificando es decir tristemente cuando la inflamación aguda no se logra controlar solamente se la trata de contener lo mejor que se puede pero el proceso inflamatorio continúa esto termina en un estado de inflamación crónica que puede persistir meses años inclusive generalmente en la inflamación aguda vamos a encontrar un proceso o un mecanismo de exudación pérdida de proteínas pérdida de plasma e incluso pérdida sanguínea extravasada al lecho perivascular hay bastante congestión en la inflamación aguda vasodilatación no ocurre así en la inflamación crónica donde solamente vamos a ver una fiebre blástica es decir vamos a ver muchas células proliferativas de leucocitos sobre todo y el proceso inflamatorio crónico no es exudativo no vamos a encontrar con frecuencia los signos clásicos cardinales de la inflamación cuando ya el cuadro inflamatorio se ha prolongado en la inflamación aguda vamos a encontrar sobre todo leucocitos de tipo polimórfon nucleares los neutrófilos y los monocitos en cambio en la inflamación crónica encontramos los linfocitos y fibroblastos algunos hablan también de linfocitos monocitos y fibroblastos repito en la inflamación aguda están los signos clásicos de la inflamación que enseguida vamos a ver que son la tumefacción el rubor el calor y el dolor además el quinto signo cardinal que lo adicionó Virchow que es la impotencia funcional o una alteración funcional del tejido esto no lo encontramos en la inflamación crónica pero existe una subclasificación que se dice hay un intermedio entre aguda y crónica es la inflamación subaguda que es intermedia repito donde podemos encontrar tanto fibroblastos e inclusive eosinófilos básicamente tres componentes son los importantes dentro del proceso fisiopatológico de la inflamación la vasculatura los leucocitos y los componentes humorales o la parte bioquímica repito entonces tres componentes de la inflamación la vasculatura donde obviamente tenemos al endotelio vascular sobre todo como principal actor los leucocitos dependerá si es agudo si es crónico sobre todo son polimorfos nucleares en la etapa aguda y linfocitos en la etapa crónica además de monocitos y otros obviamente los eosinófilos participan en otro tipo de proceso inflamatorio de tipo alérgico o de tipo parasital y dentro de los factores humorales están diferentes compuestos segregados por los mismos leucocitos y por el endotelio vascular los macrófagos los neutrófilos los los linfocitos las células endoteliales incluso otros compuestos externos son mediadores químicos que desencadenan diferentes reacciones o procesos en las diferentes etapas de inflamación lo que les mencionaba podemos de algún modo sobreentender que hay dos tipos de procesos inflamatorios séptico y aséptico obviamente séptico cuando el germen ha ingresado un germen un microorganismo ingresado al tejido y ese es el que desencadena la reacción inflamatoria virus bacteria hongo parásito en cambio hay otros no sépticos no sépticos reacciones alérgicas inmunológicas las quemaduras los traumas directos no son sépticos no significa que no se puedan contaminar o infectar pero inicialmente el mecanismo de la inflamación se genera por otro factor que no involucra ningún agente causal microbiológico algunos aspectos que podemos más o menos rescatar pero aún así es difícil de separar es muy difícil de desglosar esto porque se parecen bastante la séptica con la séptica la mayor diferencia es que hay microorganismos y no hay microorganismos por ejemplo dentro de la etiología aséptica están los factores físicos químicos u otros en cambio dentro de la etiología aséptica solamente biológicos virus bacterias hongos parásicos en la séptica la aparición es súbita o insidiosa dependerá pero en la séptica es insidiosa depende siempre del factor virulento que tienen los microorganismos es decir cuánto es la carga viral cuántas bacterias cuántas colonias se forman cuántos parásitos nos están invadiendo o qué tipo de hongos nos están generando el proceso inflamatorio pero así mismo puede generar una respuesta rápida aguda súbita pero en la mayoría de los casos suelen ser bastante prolongados o hay también de ese modo microorganismos que generan trastornos un tanto crónicos por ejemplo la tuberculosis es micobacterio las asépticas son generalmente bien localizados o circunscritos aunque dependerá siempre del mecanismo si es un trauma bastante considerable un accidente o procesos como quemaduras tanto por calor o frío ah no la cosa puede cambiar la superficie puede ser más extensa pero ya está la cuestión ya está más bien definida en cambio la aséptica puede ser difusa en algunos casos localizado siempre y cuando el tejido reaccione rápidamente y pueda contener al microorganismo pero la mayoría de los casos no se contiene muy bien dependiendo siempre de muchos factores nutricionales inmunológicos y otros la edad es también un factor importante entonces pueden o no contenerlo y si no se logra contener tristemente afectan mayor superficie de tejido hola hola un micrófono abierto pero en su defecto los sépticos siempre son un tanto difusos porque ni bien llegan al lecho vascular rápidamente se diseminan hacia otros órganos dependiendo de la virulencia del microorganismo y la cantidad del número de microorganismos que puedan afectar pueden ser o no más o menos agresivos para otros órganos la cronología los sépticos muy rara vez se crono muy rara vez se prolongan se cronologizan es decir un trauma una herida si es bien tratada a tiempo ya no se genera más procesos inflamatorios aunque algunos trastornos pueden llegar a un estado de cronologización como por ejemplo las quemaduras las respuestas inmunitarias o autoinmunes tenemos el caso de la patología el lupus eritematoso que inicia en tempranas edades y prácticamente toda la vida va generando trastornos que incluso el paciente puede no notar hasta cierta edad pero ya cuando denotamos algunas manifestaciones clínicas ya el proceso prácticamente ha generado gran daño en diferentes tejidos en cambio las sépticas dependiendo de la mayoría de las sépticas no tienden a cronologizarse no tienden a prolongarse mucho siempre y cuando el tejido tenga una buena respuesta o siempre y cuando lo detectemos a tiempo ayudemos con algún factor externo como medicamentos antibióticos antiparasitarios en algunos casos con antivirales o antifúngicos y contenemos el proceso inflamatorio y evitamos pero hay obviamente trastornos repito por ejemplo como la tuberculosis que se pueden prolongar bastante tiempo del mismo modo años infecciones virales como el sida que del mismo modo uno a veces no sabe si realmente está infectado o no dependerá de muchos factores obviamente epidemiológicos pero después de un tiempo años por quien uno se entera que está infectado con el virus y tristemente como no tenemos un medicamento que aplaque que elimine a esta gente causal esto se prolonga en teoría hasta el momento hasta el último momento que tenga este paciente y en la aséptica hay signos clásicos pero solo en las etapas agudas siempre porque las etapas crónicas no ya no vemos los signos clásicos y en la séptica además de los signos clásicos podemos encontrar signos sistémicos por ejemplo muchas bacterias virus parásitos y hongos nos pueden generar fiebre malestar general vómitos trastornos gastrointestinales en todo caso de modo directo o indirecto porque son respuestas vegetativas y habitualmente son las que mayormente se pueden complicar aunque dependerá también de las asépticas en algunos casos tienden a generar complicaciones como ya hemos hablado el lupus eritematoso no solamente actúa a nivel articular muscular sino también a nivel renal y en otros tejidos pero bueno son algunos datos les digo esta tabla no es perfecta hay que adecuarla y hay que tratar de entenderla en el mejor de los sentidos para lograr comprender el mensaje final ¿qué encontramos durante el proceso inflamatorio? ¿aséptico o séptico? ya decíamos hay dos procesos bien reconocidos salvo en la inflamación crónica dentro de la inflamación aguda en sus diferentes etapas por ejemplo en la parte inicial que enseguida vamos a detallar mejor vamos a encontrar el trasudado y tenemos que entender al trasudado como un ultrafiltrado plasmático que no incluye gran cantidad de proteína no incluye gran cantidad de células leucocitas e incluso no incluye glóbulos rojos dependiendo siempre del factor externo porque si el factor externo es muy agresivo obviamente va a haber ruptura del lecho vascular de la microvasculatura y por ende habrá extravasación de glóbulos rojos en mayor cantidad un hemorragia pero si somos muy textuales en la inflamación como tal sin lesión directa del de la vasculatura el trasudado incluye ultrafiltrado plasmático poca cantidad de proteínas pocos leucocitos y ninguno ningún eritrocito tiene diferentes características como verán ahí en la tabla para considerar si es un trasudado o es un exudado obviamente ya el exudado el exudado incluye mayor cantidad de proteínas por encima de 3 gramos de silitro incluye glucosa aunque la glucosa puede estar disminuida porque ya aquí hay un factor de consumo por el factor estrés o traumático que se genera en el tejido lesionado hay diferentes lipopropeínas de baja densidad o perdón de alta densidad las LDH hay también gran cantidad de leucocitos por encima de mil leucocitos en el lecho perivascular e incluso aquí ya podemos ver al agresor al agente causal que ha extravasado además en el intercesio en el lecho perivascular entonces el exudado habitualmente se ve como un acúmulo citrino amarillento o un poco más claro muy parecido al plasma pero con muy pocas proteínas en cambio cuando veamos un exudado ya vamos a ver un estado ya más denso la densidad es más alta en el exudado y se puede ver de esta manera lo mismo aquí está un poco más completo en la tabla este sería un exudado por una quemadura extravasado líquido hacia el tejido subdérmico en cambio en cambio esto otro ya sería un transudado repito lo de la derecha exudado solamente hay líquido pocas proteínas pocos leucocitos no hay sangre y no hay lipoproteínas de alta ni de baja densidad en cambio ya en el exudado vamos a ver una secreción ya verde amarillenta mucho más densa mayor cantidad de proteínas mayor cantidad de lipoproteínas de alta y baja densidad y el agente causal ya esto se ve obviamente como incluso detritos celulares ya pueden existir acá esto ya se ve como un proceso en un estado mejor dicho purulento dependiendo del agente causal puede o no existir este transudado tan notorio tan evidente como la imagen dentro de los estados de transudación es decir dentro de las acumulaciones de transudados podemos encontrar los abscesos los flemones solamente por compartirles algunos datos el absceso es una colección purulenta generalmente bien circunscrita generada en el espesor de los tejidos acá bajo la piel pero bien circunscrita tenemos detritos todo lo que acabamos de mencionar en cambio el flemón habitualmente es también una colección de pus purulenta pero que no está bien circunscrita puede diseminarse fácilmente desde un plano anatómico hacia otro segmento o región anatómica o ingresando hacia la vasculatura obviamente se disemina hacia otros tejidos u órdenas algunos aspectos fisiológicos rapidito vamos a mencionar y recordar qué ocurre durante el mecanismo de la inflamación hemos dicho tres etapas o tres mejor dicho tres componentes la vasculatura la célula y el componente humoral el factor químico recordemos bien esta imagen donde en el lecho vascular tanto arteriolar como venoso tenemos las llamadas fuerzas de Starling y aquí se reconoce una ley la ley de Starling de mayor o menor presión hidrostática de mayor o menor presión de tipo oncótica cuánta agua hay en un lado en un extremo arteriolar cuánta agua hay en el otro extremo venoso cuántas proteínas hay en un extremo en la arteriolar y cuántas proteínas hay en el extremo venoso y sumado a eso o restado en algunos casos pues también tenemos que ver la presión hidrostática y oncótica del lecho perivascular del intersticio sabemos bien que siempre hay un remanente sabemos bien que siempre hay un remanente de más o menos ocho milímetros de mercurio que pueden quedar en el intersticio es decir durante todo el proceso fisiológico el plasma siempre se ultrafiltra hacia el lecho perivascular cuando está pasando del extremo arteriolar al extremo venoso siempre hay un remanente es decir que da el ultrafiltrado plasmático pero ¿qué ocurre? mejor dicho ¿cómo se compensa esto? es decir para que se me entienda un poquito mejor pero yo yo creo que ya saben esto aquí tenemos buena cantidad de agua presión hidrostática 30 milímetros de mercurio y acá tenemos menos cantidad de agua y menos presión por ende 10 milímetros de mercurio quedando un remanente un juego de presiones de más o menos 5 hasta 10 milímetros de mercurio de modo fisiológico lo habitual lo normal pero ese remanente no puede quedar acá como exceso ¿cómo se compensa ese remanente? es decir ¿cómo recuperamos esa pérdida de plasma? lo hace la circulación linfática los vasos linfáticos captan este ultrafiltrado plasmático captan algunos componentes lipídicos e incluso pueden captar algunos agentes causales microorganismos virus bacterias y lo redirigen hacia la circulación mayor hacia la circulación sistémica a través del gran conducto torácico en el mediación posterior esto acontece normalmente por eso no tenemos inflamación de modo habitual pero durante la agresión traumática autoinmunitaria por quemaduras y habitualmente por agentes causales tipo microorganismos virus bacterias parásitos hongos se rompe este equilibrio de homeostasis hemodinámica en el lecho microvascular es decir hay mayor fuga de plasma con proteína con célula con detritos con agentes causales con lipoproteína con glucosa hay mayor fuga y el lecho linfático la vasculatura linfática ya no tiene la capacidad de poder captar toda esta fuga excedente que se está produciendo durante el mecanismo de inflamación como se traduce eso que justamente durante la inflamación aguda ocurren cambios vasculares para entrar todavía en tema inicialmente se dice por teoría que hay una vasoconstricción que puede durar simplemente segundos máximo 10-15 segundos una contracción vascular directamente ocasionada por la lesión por la agresión o por algún factor propio del lecho vascular pero segundos después segundos después el lecho vascular empieza a dilatarse se dilata y por ende cuando hay dilatación vascular tanto arterial como venosa hay mayor flujo sanguíneo a lo que vamos a nominar como la congestión del lecho vascular injuriado lesionada esta mayor congestión vuelvo a esta imagen genera lo que estábamos mencionando una mayor presión hidrostática y que con otros factores como la lesión endotelial que enseguida vamos a ver fácilmente pueden exudar pueden trasvasar al lecho vascular entonces el proceso inflamatorio que incluye el edema uno de los signos cardinales el aumento de volumen la tumoración el el rubor la coloración rojiza del tejido lesionado injuriado se debe a este mecanismo puede ser pregunta de exano cuando el lecho vascular lesionado injuriado se vasodilata ahí se produce la etapa de exudación sale plasma pocas proteínas pocas pocos leucocitos pocos lípidos de alta o de baja densidad hipoproteínas poca cantidad de azúcar de glucosa pero ya se está exudando este es el proceso inflamatorio como tal bueno en todo caso la etapa de aumento de volumen el edema la tumoración pero como el lecho vascular está dilatado hay mayor flujo sanguíneo ahí se produce el rubor y junto con el mayor con la mayor cantidad de flujo sanguíneo deviene el calor este simple proceso de vasodilatación entonces nos genera los tres principales signos cardinales tumor o tumefacción aumento de volumen rubor y calor el cuarto signo cardinal que es el dolor obviamente y acompañado ya de irritación o lesión directa de el tejido neuronal de los nervios que estén adyacentes a este lecho vascular o a este tejido injuriado lesionado sobre todo mediado por factores bioquímicos como la interleucina el factor de encoces tumoral la histamina serotonina yones hidrógeno potasio y otros que han debido a ver en el anterior tema y este proceso desencadena una serie de respuestas ya celulares y humorales a su vez una vez que hay mayor vasodilatación recuerden que inicialmente en estado normal vuelvo acá la sangre fluye de modo laminar los glóbulos rojos van de modo lineal como una carretera del lecho arteriolar al lecho venoso de izquierda a derecha pero en sentido lineal recto por una sola vía habitualmente una vía pero de tipo concéntrica pero cuando ya ocurre la vasodilatación los glóbulos rojos primero pierden su velocidad porque para empezar por la vasodilatación hay mayor cantidad de glóbulos rojos y como se está perdiendo plasma se está ultrafiltrando se está generando el exudado los glóbulos rojos se están haciendo más densos o sea no están tan diluidos y se van pegando unos con otros esto hace que pierdan la velocidad entonces acompañando al proceso de vasodilatación se genera lo que es el mecanismo de éstasis sanguínea enlentecimiento del flujo de los glóbulos rojos van más lento este enlentecimiento obviamente en vez de ayudar empeora el estado del proceso inflamatorio o de la respuesta del tejido con lo cual mayor cantidad de líquido va saliendo va exudando y por ende hay mayor facilidad para que las proteínas glucosa lipoproteínas leucocitos salgan hacia el lecho perivascular y ahí es justamente donde los leucocitos vamos a ver en esta siguiente etapa lo que decíamos el rubor el dolor y la tumefacción son debidas a este simple mecanismo vasodilatación con la exudación primero que rápidamente dependiendo del mecanismo rápidamente se va a volver en un trasudado entonces ahí aparecen los tres primeros signos cardinales y el cuarto obviamente la irritación neuronal terminaciones nerviosas fibras C o fibras A delta y ya tenemos el mecanismo de dolor lo que acabo de mencionarles primero inicialmente el flujo de los glóbulos rojos junto con los leucocitos es laminar es más los leucocitos habitualmente según la teoría van en la parte central no están pegados hacia la pared del vaso en cambio los glóbulos rojos si mantienen hileras concéntricas desde la pared vascular hasta el centro pero cuando ya estamos en el proceso ya de la injuria la inflamación se está generando entonces el leucocito o los leucocitos perdón los glóbulos rojos primero se enlenteven hay menos líquido se hacen más más densos más pegajosos entre sí y se van aproximando estas y sanguíneas y los leucocitos los glóbulos blancos dicen ¿a qué está pasando algo? ¿por qué hay tanto alboroto? ¿por qué los glóbulos rojos están allí haciendo congestión? ¿por qué no están fluyendo como debe ser normal? entonces los leucocitos como policías que se los puede considerar fácilmente se van aproximando hacia las paredes del vaso sanguíneo vamos a ir a verlos rápidamente lo mismo se enlentece el flujo de los glóbulos rojos estas y sanguíneas y los glóbulos blancos dicen no, no, no ¿qué pasa acá? entonces van hacia el punto de la lesión y si alguien ya les llama por radio les dicen vengan acá por favor tenemos unos invasores unos intrusos que están dañando el tejido están generando todo un daño a las células de este segmento de este órgano entonces los glóbulos los glóbulos blancos llamados y avisados de este modo van a migrar hacia el lecho perivascular enseguida vamos a ver que hay un proceso muy importante para este para esta etapa para esta fase que es justamente la quimiotaxis esta es el sanguíneo y los glóbulos blancos generan un mecanismo de movimiento que vamos a ver enseguida que son la marginación la adhesión con el rodamiento y después la transmigración rapidito otra vez hablamos del trasudado y el exudado el trasudado poco líquido pocas proteínas bueno en realidad el trasudado es más líquido pocas proteínas poca glucosa pocas células blancas pocas lipoproteínas es más líquido el exudado ya tiene más componentes proteínas lipoproteínas más azúcar leucocitos detritos e incluso el agente causal si es generado por una por una bacteria por un virus parásito hongo esto genera el edema el aumento de volumen y dependiendo si hay rotura de los vasos un moretón una equimosis un hematoma este proceso todavía estamos en la en el mecanismo de acción de mejor dicho en la respuesta vascular por si acaso este proceso que les voy a mencionar ahora sigue siendo parte de cómo es que se forma el edema por qué sale tanto líquido una cosa es la vasodilatación aumenta la presión hidrostática sí pero en este caso vamos a ver que factores como la histamina bradicinina los leucotrinos en un lapso de entre 15 a 30 minutos van a generar daño directo al endotelio y qué va a ocurrir como tenemos acá en estas dos imágenes en la parte inferior ocurre que las células endoteliales rompen sus enlaces de unión esto genera aperturas canales por donde obviamente emergerá mayor cantidad de elementos intravasculares hacia el lecho perivascular hasta que en un momento el endotelio prácticamente no resiste y la agresión incluso puede ser directa por algún agente causal microorganismo virus bacterias hongo parásito y el endotelio tristemente muere muere se degenera y lo único que quedan son detritos celulares endoteliales que a su vez van a coadyuvar en aumentar la respuesta inflamatoria porque desde las membranas celulares se van a ir formando los diferentes componentes morales de la respuesta inflamatoria interleucina prostaglandina leucotrinas factores de necrosis y otras y por ende como se han roto y se están muriendo se han roto los enlaces intercelulares del endotelio y se están muriendo estas células endoteliales entonces hay mayor fuga de plasma hay mayor fuga de proteína ahí ya vamos a ir viendo que los glóbulos blancos van a vingrar van a salir pueden salir incluso glóbulos rojos dependiendo de que hay o no lesión en la membrana basal del lecho vascular y esto genera obviamente mayor edema mayor aumento de volumen mayor dolor mayor rubor mayor calor o sea pasa de lo que era un trasudado a un exudado rápidamente quienes interfieren cuando mueren justamente las células endoteliales interfieren el factor de necrosis tumoral la interleucina uno más o menos que duran en un lapso de 24 horas es decir esto puede persistir todo un día y esto puede generar mayor proceso inflamatorio si no hay una respuesta o un mecanismo que autolímite este estado vámonos rapidito si no se va a la hora se va a la hora lo mismo en este proceso de destrucción del endotelio se generan muchos factores como la trombomodulina proteína S y la proteína C derivados de este endotelio la antitrombina tres prostaglandinas de tipo I2 el óxido nítrico endotelinas factores de necrosis tumoral interleucina uno telestinas e integrinas todos estos mecanismos todos estos factores mejor dicho coadyuvan en el proceso inflamatorio en etapas normales existe un equilibrio una homeostasis entre coagulación y anticoagulación pero cuando ya se genera la lesión vascular aumentan los factores procoagulantes aquí vemos que el endotelio obviamente participa en todo este proceso de coagulación y anticoagulación pero factores como la interleucina uno el factor de necrosis tumoral endotoxina incluso la trombina pueden dañar al endotelio y estos a su vez generar más factores de coagulación como el factor de von Willebrand factor siete activarlos y de este modo generar agregación plaquetaria para que se forme un coágulo entonces hay mayor activación del proceso de coagulación vámonos ahora hacia la parte celular del proceso inflamatorio tenemos los glóbulos blancos sobre todo los polimórfonucleares inicialmente pueden actuar obviamente las células monocíticas macrofágicas en este caso los macrófagos que están ya asentados en el tejido pueden ser los primeros en actuar y si detectan que hay un agente causal virus bacteria hongos parásito rápidamente lo fagocitan y generan una señal quimiotáctica para llamar más leucocitos repito en la etapa aguda los que primero actúan son los neutrófilos y aquí tenemos justamente lo que se llama el reclutamiento leucocitario donde el leucocito primero desde la parte central del flujo sanguíneo se margina hacia la pared vascular después se adhiere hacia la pared vascular rueda sobre la pared vascular y finalmente hace una transmigración conocida como para salir del lecho vascular hacia el lecho perivascular y habitualmente si es una bacteria un virus que está generando esta agresión este proceso inflamatorio pues irá a fagocitarlo ¿Qué mecanismos actúan? aquí vamos a resumirlo rapidito primero para la para la marginación actúan las integrinas tienen diferentes antígenos de superficie los leucocitos que ayudados con la matriz intracelular con el citoesqueleto van a llegar hasta van a llegar hasta la pared vascular una vez que ya toman contacto con la pared vascular sus antígenos de superficie que son en este caso las glucoproteínas tipo salil de WISX se adosan o se acoplan con las llamadas selectinas E que tienen la superficie de las células endoteliales sanas todavía las células endoteliales vigentes normales y genera una pequeña agresión que no es fuerte y que fácilmente permite generar una fase de rodadura o rodamiento por la pared vascular hasta que llegan a un punto donde tienen un hueco vamos a decir en la pared vascular y pueden salir y pueden salir del leque vascular hacia el intersticio y esto lo hacen a través de las llamadas integrinas las integrinas pero ya activadas o de alta afinidad ya y una vez que van a a generar el proceso de transmigración emiten pseudópodos la diapéresis como hemos dicho en un momento anterior a través de estos factores que son también las moléculas de adhesión celular endoteliales el PECAM y también participan las ICAM moléculas de adhesión intercelular que son una variedad de integrinas que están en el lecho vascular en el endotelio entonces las integrinas ayudan en la rodadura y además las PECAM ayudan en la transmigración en cambio las selectinas simplemente le permiten la adhesión hacia la pared celular pero su adhesión es lábil por eso fácilmente puede generar la rotación la rodadura del leucocito pero para que esto ocurra obviamente tiene que haber como les decía por ejemplo un primer elemento un leucocito que ya esté dando una señal el macrófago generalmente el macrófago o en algún caso un monocito que esté en la región en el tejido ya lesionado que son por ejemplo también las células presentadoras de antígeno las células dendríticas en este caso son las que primero pueden actuar si es que están en el tejido lesionado y fagocitan al microorganismo lo degradan y se vuelven como células presentadoras de antígeno además generando otras citocinas como más factor de necrosis tumoral interleucina 1 que esto aumenta el proceso de inflamación y además genera diferentes cambios a nivel de las células endoteliales así como van a generar también estos mismos factores quinoatrayentes el endotelio lesionado también genera estas moléculas que se conocen como las inocentes aquí tenemos en resumen las diferentes moléculas de adhesión y su participación en diferentes etapas del reclutamiento celular selectina E rodadura rodadura en cambio las ICAM y las BCAM moléculas de adhesión intercelular moléculas de adhesión celular vascular actúan en la adhesión y en la transmigración en la transmigración la CD31 que puede ser pregunta de examen que son estas las BCAM por si acaso moléculas de adhesión celular de las plaquetas endoteliales de plaquetas así se llama la quimiotaxis rapidito es la migración leucocitaria o sea hay un factor químico es como es como llamar por radio entre policías por favor camaradas se requiere aquí de esfuerzos vengan por favor a tal sitio estamos siendo agredidos atacados tejido lesionado ya hay muertos y tienen que venir rápidamente los los propios neutrófilos o algunos otros otras células leucocitarias dependiendo siempre el agente agresor si son parásitos obviamente más actuarán tal vez los eosinófilos si son virus sobre todo más actuarán los linfocitos y en el caso de bacterias siempre actúan los neutrófilos los polimorfos nucleares quienes desencadenan esta respuesta quimiotáctica por ejemplo el complemento 5A o 5 activado el complemento 4 el leucotrino B4 el tromboxano A2 el factor activador de plaquetas la interleucina 1 la interleucina 8 otros factores estimulantes de colonias derivados de las bacterias por ejemplo la N formil metionina 2 que también puede ser pregunta de examen como factor quimio atrayente ellos son los son los es decir es el rastro que se deja químico para que el leucocito reconozca y diga ah no aquí algo está pasando aquí hay un proceso de daño y lesión del tejido tenemos que estar acá y siguen llamando y siguen reclutando más leucocitos al sitio de la injuria o de la lesión hay muchas quimiosinas muchas quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas de 8 a 10 kilodaltones las que mejor participan son las quimiosinas CXC que son quimiotácticas para neutrófilos en cambio las quimiosinas CC son quimiotácticas para monocitos eosinófilos basófilos y linfocitos y las quimiosinas C solamente hacen la quimiotáctia para los linfocitos y así hay una variedad general de factores quimiotácticos pero esta es otra gran familia lo mismo la familia de los quimiotrayentes o las quimioquinas hay muchas quimiosinas interleucina 1 interleucina 6 factor de necrosis tumoral alfa las propias quimiosinas interleucina 10 factor de crecimiento tisular interleucina 2 interleucina 18 y muchos factores de estimulantes de colonias de monocitos de granulocitos de eosinófilos y de crecimiento también endovascular las quimiosinas actúan justamente en respuesta también a la interleucina 8 que es una de las quimiosinas además la quimiosina TXR1 este es su receptor mejor dicho es el receptor para esta quimiosina interleucina 8 y esto genera una respuesta intercelular que lleva obviamente a que el leucocito ya activado reconoce el sitio de la lesión y genera el proceso de adhesión de rotación y de transmigración celular pero además en el propio leucocito puede ser el macrófago puede ser el neutrófilo despierta una serie de reacciones intracelulares para generar diferentes factores nocivos para un agente causal para el virus para la bacteria para el hongo para el parásito por ejemplo radicales de óxido también podemos tener óxido perdón peróxido de hidrógeno y podemos tener otras especies reactivas del oxígeno que son derivados de un proceso también oxidativo como tal bueno es un proceso un tanto complejo que ocurre acá dentro intracelularmente para generar tanto la quimiotaxis y la degranulación ya además de la adhesión y y la producción de algunas enzimas que ayudan a eliminar y van a eliminar en todo caso a los agentes causales sobre todo cuando son de tipo biológico virus, bacterias, hongos, parágrafos lo mismo un mecanismo bastante complejo realmente que hay que entender no vamos a hacer mucho énfasis acá aquí están las células involucradas en mi inflamación y cómo participan por ejemplo aquí tenemos al macrófago perdón este es el mastocito la célula cebada que también está inicialmente en el tejido injuriado inflamado y está en casi todos los tejidos lo que produce es histamina y la histamina es uno de los factores importantes para la vasodilatación junto con el óxido nítrico generado por el propio endotelio después tenemos otra vez el mastocito célula cebada todo lo que produce y qué mecanismo va a generar durante el proceso inflamatorio esto también es importante por favor lo voy a resaltar las bacterias sobre todo tienen un antígeno de superficie que se llama el lipopolisacárido ese lipopolisacárido genera activación leucocitaria sobre todo neutrófilo este lipopolisacárido se acopla a su receptor tipo CD14 unido al receptor tipo TOL y estos a su vez desencadenan diferentes mediadores para producir diferentes factores morales entre ellos tenemos factores derivados del ácido araquidónico como las citocinas prostaglandinas interleucinas y otros además de las especies reactivas del oxígeno están el el oxígeno radicales de oxígeno están el peroxido de hidrógeno entre otros para obviamente ya empezar un un mecanismo de defensa de ataque para el agente causal como actúan los receptores tipo TOL generan igual diferentes mecanismos dentro de la célula dentro del leucocito estos a su vez van a generar dependiendo del tipo de leucocito macrófagos neutrófilos y incapacidad de fagocitaria entonces generan este mecanismo de digestión de la gente causal y hay otros factores que son complemento sobre todo cuando hablamos de procesos inflamatorios derivados de una infección virus, bacteria, hongo, parásito y se llama el mecanismo de la opsonización que es una respuesta celular y a su vez humoral el linfocito B una vez que llega al sitio lesionado infuriado se activa y se vuelve en células plasmáticas y sabemos bien que las células plasmáticas segregan o generan anticuerpos inmunoglobulina inmunoglobulina G inmunoglobulina E inmunoglobulina M inmunoglobulina A y todos ellos actúan a nivel de los diferentes agentes causales ¿cómo es el mecanismo? simplemente la inmunoglobulina se adhiere a su sitio de acoplamiento sobre las superficies del microorganismo virus, bacteria, hongo, parásito y el leucocito lo reconoce hay un hay un término que vamos a resaltar acá opson opson es decir la opsonización se la entiende como opson como sazonar como si lo estuviéramos sazonando al microorganismo con inmunoglobulina y ahí también participa el complemento el C5-3 activado y el C3 activado entonces ellos se adhieren a la superficie de la bacteria del virus del parásito la opsonizan la sazonan y el microorganismo como venía en el esquema lo reconoce y luego lo fagocita y lo elimina y si es un neutrófilo se vuelve una célula presentadora de antígenos para que otros microorganismos lo reconozca tienen sus receptores propios para las inmunoglobulinas no vamos a hacer mucho detalle las inmunoglobulinas que ya conocemos G IgG IgA IgM IgE IgD unas son pentaméricas monoméricas diméricas monoméricas y en los diferentes mecanismos que participan lo mismo las inmunoglobulinas el mecanismo de opsonización y fagocitosis el complemento actúa sobre todo hemos dicho el C3B participa en la opsonización puede ser pregunta de examen y el C5A participa en la inflamación como desencadenante para la inflamación y para la opsonización lo mismo algo más complejo ahora los leucocitos una vez que generan muchos compuestos morales radicales de oxígeno hidróxido o peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas del oxígeno directamente pueden lesionar el tejido por ejemplo los neutrófilos pueden generar un síndrome de distrés respiratorio solamente por la respuesta de los neutrófilos o sea hay la inflamación y encima los neutrófilos agravan el proceso los linfocitos actúan en algunos casos rechazo al trasplante en las etapas agudas una respuesta linfocitaria puede generar una respuesta de rechazo al órgano trasplantado y así diferentes trastornos patológicos donde la respuesta linfocitaria en vez de ayudar empeora la situación o sea aumenta el estado de de inflamación y de reacción o respuesta inflamatoria hay dos componentes importantes que tenemos que resaltar llamados los reactantes de fase aguda la proteína C reactiva la proteína amiloide acérica tipo A sus características proteína C reactiva inicia en cuatro horas en cambio la proteína amiloide acérica puede durar hasta veinticuatro horas o más sus valores normales menor a uno punto veinte miligramos de silitro en cambio el otro menor a uno miligramos de silitro la proteína amiloide acérica se produce durante las fases de adhesión kinotaxis asociada a lipoproteína de alta densidad kinotrayente inhibe la agregación plaquetaria y aumento de la prostaglandina E2 en cambio la proteína C reactiva estimula al complemento y al factor de necrosis tumoral otros leucocitos involucrados ya hemos mencionado los neutrófilos los macrófagos en qué etapa participan y quiénes son y qué productos pueden producir por ejemplo el macrófago produce las las especies reactivas del oxígeno del oxígeno óxido nítrico también para coadivar en la base de hidratación inter leucina 1 interleucina 2 interleucina 23 interferón gamma entre otros perdón el interferón gamma es el que activa generalmente al al macrófago los neutrófilos igual lo mismo son los primeros en actuar y además producen elastas colagenazas obviamente esto para coadivar ya en el proceso de reparación los monocitos y cómo actúan los eosinófilos y los linfocitos bueno no vamos a detallar mucho célula por célula se nos hace muy largo estos son los factores químicos que desencadenan todo el proceso inflamatorio cómo actúa cada componente los que generan vasodilatación tres principalmente histamina serotonina pero obviamente dentro de la vasodilatación está la actuación propia del endotelio y ya hemos dicho mediante la producción de óxido nítrico es otro potente vasodilatador luego ya viene la quimiotaxi y después vendrá ya el proceso de contención de la lesión de la injuria del proceso inflamatorio además de el inicio de la reparación con la angiogénesis formación de nueva vasculatura diferentes mediadores químicos son procesos bastante complejos que hay que verlos detalles el tiempo no nos da y de este modo una vez que se sufre la inflamación aguda tiene dos caminos la inflamación aguda o bien se puede reparar ya o bien termina en inflamación crónica inflamación crónica si no se logra contener todos estos procesos tanto celulares y químicos que hemos mencionado lo mismo como ocurre el mecanismo ya de reparación los macrófagos generan diferentes factores de crecimiento estimulantes de células que al final de cuentas generan fibroblastos los fibroblastos generan fibrina produce un tapón de coágulo y en el lecho vascular también se puede aumentar la matriz extracelular con mayor cantidad de fibrina y otros componentes para ya empezar a generar la reparación del tejido la inflamación crónica ocurre justamente cuando no se contiene bien a la inflamación aguda y está mediada sobre todo por linfocitos pero los linfocitos otra vez despiertan a otras células como los macrófagos y este es un ciclo continuo que puede persistir en diferentes patologías mediado por el factor de necrosis tumoral e interferón gamma el interferón gamma como decíamos activa al macrófago en cambio el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 así como otras interleucinas siguen activando a otras células a otros leucocitos para generar más inflamación aguda o para despertar también a más linfocitos la inflamación tanto aguda y en algunos casos la crónica puede generalizarse se puede volver una inflamación de tipo sistémica aquí lo único que tenemos son los parámetros para entender a una inflamación sistémica conocida como el CIRS síndrome de respuesta de inflamación sistémica que tiene estas características relevantes sobre todo cuando atendemos a pacientes en urgencias que la temperatura sea menor a 36 grados o mayor a 38 que los latidos del corazón estén por encima de los 90 por minuto que haya aumento de la respiración taquipnia mayor a 20 respiraciones por minuto o que la concentración de dióxido de carbono sea menor a 32 milímetros de marco que los glóbulos blancos estén por debajo de 4 mil o al revés por encima de 12 mil entonces estos factores son criterios propios de un estado de respuesta inflamatoria sistémica donde si tenemos dos criterios y encima encontramos que hay un foco infeccioso que considera un paciente ya séptico una respuesta inflamatoria generalizada debida a una infección viral pero sobre todo bacteriana son los virus los que generalmente producen un foco séptico o algunas parasitarias también y algunas fúngicas entonces síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la diseminación general de un proceso inflamatorio magnificado en respuesta a un cuadro infeccioso diseminado con cambios metabólicos y manifestación clínica sistémica mediado por estos factores son importantes durante la inflamación sistémica interleucina 1 siempre participa el factor del necrosis tumoral alfa siempre participa interleucina 8 como quimiotrayente además la prostaglandina y 2 que también es un conocido vasodilatador junto con el óxido nítrico o sea estos mecanismos son similares solamente ya agrandados podemos decir aumentados rapidito que es lo que sucede en parte durante el proceso de injuria los fosfolípidos de la membrana celular sabemos que tienen dos componentes una porción la cabecita la porción de la cabeza que es lipírica que es hidrofóbica en cambio las colitas que son hidrofílicas entonces de los fosfolípidos cuando se destruye la membrana celular tanto de las células basales del lecho capilar así como las células endoteliales a través de una enzima que es la fosfolipasa se obtiene el ácido araquirónico el ácido araquirónico a través de dos enzimas más como son la ciclooxigenasa que tiene dos variedades la COX-1 la COX-2 o la lipooxigenasa se van a generar los diferentes componentes tumorales de la inflamación por un lado tendremos tromboxano como el A2 un vasoconfrictor muy importante prostaglandina como la I2 la I2 que es un vasodilatador también importante y además nivel de agregación plaquetaria otras prostaglandinas además la D2 la E2 y tenemos la lipoxina A4 la lipoxina B4 que inhiben la adhesión y quimiotaxis de los neutrófilos pero estos no son los que nos interesan simplemente esta es una tabla de qué es lo que sucede desde el ácido araquirónico leucotrinos A4 C4 D4 E4 y algunos componentes quimiotásticos como el leucotrino B4 participan en el proceso inflamatorio lo mismo rapidito un resumen y qué tenemos que hacer entonces ya se ha generado el proceso inflamatorio ya hemos visto que todo este mecanismo está ocurriendo rápido en horas instaura la inflamación bueno en minutos y en horas persiste la inflamación entonces podemos agregar mejor dicho podemos administrar antiinflamatorios además de analgésicos para disminuir el edema para disminuir mayor liberación de factores humorales para disminuir la agresión directa al tejido lesionado si es por virus, bacterias o hongos usaremos obviamente antibióticos antiparasitarios antifúngicos muy raro usar antivirales pero en algunos casos se puede hacer uso pero lo que tenemos que hacer es usar antiinflamatorios tenemos antiinflamatorios muy básicos como los antiinflamatorios no esteroideos algunos son selectivos otros no son selectivos paracetamol ibuprofeno aunque el paracetamol no se lo considera tan antiinflamatorio pero también se puede usar indometacina ibuprofeno naproxeno diclofenaco meloxicam pero piroxican otros la aspirina pero estos antiinflamatorios ¿dónde actúan? actúan acá cuando ya se agendian ha generado el ácido araquidónico actúan inhibiendo a las enzimas COX-2 y COX-1 a la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 ahí actúan los antiinflamatorios no esteroideos en cambio los antiinflamatorios esteroideos ya como la prednisona la betametasona la dexametasona que tienen acción prolongada cortisona hidrocortisona que son de acción corta actúan acá inhibiendo a la fosfolipasa A entonces estos antiinflamatorios son perfectos pero estos antiinflamatorios son más adecuados en teoría porque así en este caso desde los fosfolípidos ya no se segrega el ácido araquidónico en cambio los aines solamente actúan acá cuando ya se ha producido el ácido araquidónico lo único que están evitando es que no se produzcan los factores humorales las prostaglandinas y todos los factores humorales generados por los leucocitos rapidito mecanismo de acción no vamos a hacer mucho énfasis y hasta acá hasta ahí señoritas jóvenes con este nuestro tema de inflamación para no hacerlo muy largo es complejo es complejo pero es necesario hacer énfasis en todos estos detalles espero que que haya comprendido la mayor parte de momento tenemos bueno les voy a dar un par de minutitos si tienen alguna pregunta hola hola a ver en el chat que dicen muchas gracias muchas gracias gracias bueno supongo que tienen otra actividad no quiero perjudicarles hasta aquí de momento muchas gracias por su atención muchas gracias por haber participado en esta actividad teórica de cualquier forma se va a dar a ver en esta actividad